Qué onda amigos, miren nada más, encontré a la youtuber más chingona de reacciones de Colombia y bueno, le voy a dar un tour porque ella no conoce nuestro bello país, o sea, ella, bueno, conoce Cacún y Playa del Carmen pero pues quiero enseñarles lo que es México Pues resulta que se dio la coincidencia de que Jocelyn y pues yo estábamos aquí en Ciudad de México y pues nos vimos para, pues ella dijo que quería conocer, entonces pues yo le dije, pues déjate enseño, ¿no? porque pues yo ya conozco un poquito acá, vamos a ver cómo, pues, le parece porque pues ella es una mujer que le encanta la cultura mexicana, ¿verdad? Sí, obvio, ahí me faltó el sombrero, espérenme Ah, el sombrero poderoso, ¿no? Hay que traerlo para ponérselo y que lo lleve puesto en la calle No, un saludo a todos mis suscriptores, besos Miren nada más, jóvenes Y mira para arriba, graba para arriba acá Los edificios, están hermosos Bueno, pues, así se ve este lugar Vamos a ir hasta el centro, amigos, hasta Bellas Artes Ahorita vamos a ir al Ángel para que Jocelyn lo conozca ¿Estás emocionada? Yo soy el Ángel ¿Cuál Ángel? Ah, el Ángel de la Independencia El Ángel de la Independencia Que bonito, ya había visto como un video de, bueno, unas fotos de allá Este se llama Quitadolor Ok, Quitadolor Este tiene peyote, árnica, cannabis y veneno de aleta Ay, cannabis y peyote, amigos No se lo des a ella porque ella se lo va a tomar y va a querer alucinar Este es para quitar dolor, ¿no? Ah, exactamente Entonces, como sabrán, el peyote es como muy ancestral Sí Los antiguos lo ocupaban y caminaban con la cannabis Se mezcla todo y la árnica, pues, también Y el meneno de abeja, también se utiliza la apicultura Para curar diversas enfermedades Entonces, es buenísimo este No te lo es a tomar Cuando, por ejemplo, uno tiene lesiones No sé, se fracturó, algo así Huele como, allá le decimos pomada, pomada caliente Huele mucho ¿Eso es lo mismo? Es, ajá Huele mucho Es como una pomada que te cae No te drogues, no te drogues De hecho, sí le pagué para el estrés Pero pones en el cuello y te quita el estrés Para todos, si ven, miren, este producto Cómplenlo, cómprenlo A todos los que se estresan Bueno, también, incluyéndome Sí, sí A ver, véndenos, este, ¿qué será? Sí, voy a comprar esto Unas paletas ¿Eso qué es? Es que es mi hijona Se llama miel virgen ¿Hace buena que es esta abeja? Miel virgen No, no ¿De cuál abeja? A ver Jóvenes Estamos llegando al famosísimo Ángel Ay, yo lo he dicho Bueno, dilo, dilo Bueno, estamos llegando al famosísimo Ángel de la Independencia Miren, ahí está Acá estoy, míreme, míreme Yo les dije que iba a venir Este es el ángel Yo soy el ángel Bueno, entonces vamos a verlo desde acá Que no pega tanto el sol Sí, porque si no va a quedar literal Ciega, ciega, ciega Sí, de por sí Ya estás muy ciega Sí Estoy en Miami, amigos Estamos perdidas ¿Perdidas? ¿Por qué me dices perdidas? Perdidas, perdidas Como dice la Wendy Bueno, entonces ¿Qué diferencia hay entre esta ciudad y Bogotá? ¿Sí está muy diferente? Pasamos Se lo pasamos Vente Ah, sí, aquí cuando quieran pasar Pasen, carnales Porque si no No te van a dejar Bueno Si no les gusta el ruido No vengan acá a vivir O sea Aquí sí es una ciudad muy Pues Un poquito ruido Un poquito O sea Hay ciudades en México Que son más Calladitas Pero aquí sí Hay mucho ruido De los coches Y de las ambulancias Y de esto Y de aquello Y de El que canta Bueno, amigos Aquí vamos a llegar A Reforma 222 Es un centro comercial Muy popular Cerca de la zona rosa De hecho Te lo va a mostrar Jocelyn Vamos a que veas Bueno Necesito rojo Para diciembre No la traigan No la traigan A un centro comercial Porque Los dejan bancarrota Ya me hizo calor Miren el sol Ya salió el sol Está haciendo calor ¿Sí te imaginabas Que así iba a estar México O no? No La verdad está muy bonito Me gustó muchísimo Es que miren Les voy a decir algo amigos La gente de Colombia A veces piensan Que México Es un poquito Insegur Y todo Y obviamente Tiene sus lados Muy inseguros Pero pues Si te mantienes En las zonas Que son como esta Que Hay mucho comercio Y hay Donde salir a comprar Realmente es seguro O sea Amigos Está haciendo Pues algo de calorcito En el día Está calientito En la noche Se está haciendo Un frío Pesado Pero pues Está bien Está divertido Ya hacía tiempo Que no vine a Ciudad de México O sea Hace mucho tiempo Yo pues Viví aquí Por O sea No tanto Pero viví aquí Me gustaba Lo único que a mí No sé Me da como un poquito De terror De acá Es que No sé Que yo esté Un día dormido Y empieza Un terremoto O algo así Eso sí Eso sí me da cosa Entonces por eso A pesar de que me gusta Ciudad de México Personalmente No viviría aquí yo Porque a mí Se me dan como cosas Las alturas Y Imagínense Viviendo allá arriba Imagínense que vivas En un apartamento arriba Y pasa algo feo Que no lo deseo Pero pues Uno nunca sabe Cómo es el La naturaleza Y siempre dicen Que tiembla Bueno No sé si yo Pero siempre se ha escuchado Que tiembla Son de aquí ¿No? Sí Pues sí Es algo que suele suceder Acá Entonces yo Pues Por eso Pues prefiero vivir En un lugar Donde no pase eso Miren nada más Jóvenes Está bien chido Miren el bus El metrobús A ver si al rato Nos fuimos a una Vale Para que Para que te Te demos un tour En bicicleta Me aprecen una bici Por favor ¿Es que alguien Quiere aprecen una bici? Baila con la chica Bueno jóvenes Les voy a enseñar Pues un lugar muy bonito Muy pues Icónico De Ciudad de México Porque Bueno quiero enseñarle Bellas Artes Pero pues Antes de ir allá Quería pasar a ese lugar Hemos caminado mucho Estábamos en Zona Rosa Esta se está cayendo Estábamos en Zona Rosa Y nos vimos caminando Hasta este lugar Miren ¿Qué está amigos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver Qué tanto Conoce México Ella que reacciona México No olvidé Cómo es Pero será Revolución Es El monumento A la revolución ¡Ah! ¡Que viva la revolución! Y que viva ¡Viva! ¡Viva! Miren qué delicia Amigos Manguito Con tajín Lo está probando La hermosa Jocelyn ¡Ay! Hasta rimó eso ¿Qué tal? Me gustó Es un dato muy interesante Porque Bueno acá tiene ¿Eso qué? Está así Pero es un poquito picante Lo raro es que bueno Acá el mango es así Pero en Colombia Por lo general El mango es verde Definitivamente El mango mexicano Es Chingón O sea porque En Colombia Se lo comen verde O sea pueden creer eso Que le ponen pimienta Está verde Le ponen limón O sea es una bomba De ácido Hasta vinagre He visto que hasta vinagre Le ponen ¿Verdad? Yo sé Pero miren Acá está maduro Con dulce Sal limón Y lo otro ¿Cómo se llama? Lo rojo Tajín Sabe rico O sea Esto es un buen mango Amigos Lo siento Pero No me gusta el mango verde Es muy ácido ¿Cómo te imaginabas Que iba a ser México O la ciudad de México O sea te lo imaginabas así O diferente Bueno lo único que había escuchado Era que era una ciudad Muy grande Ya pero la verdad No me imaginaba Y ya no pues Como toda ciudad Y ya Pero sí Está chévere Lo que les había dicho anteriormente Me gusta Que no hay tanto Bueno Basura En nada Eso está Una ciudad Bien cuidada Y Lo que me sorprendió Fue el clima Porque me habían dicho Que hacía muchísimo frío Pero Ahorita por ejemplo Está haciendo calor Aquí estoy Pero Ya calorada Por sorpresa Del Carmen Pero nada No sé si ya en la noche O más tarde Se baje como el sol O ya haga como más frío Pero miren Está genial Y el sol El cielo está Despejado Muy bonito Muy bonito Pues Aquí también de repente Cuando llueve Se pone bien intenso O sea no te emociones También aquí Pero no estamos en época De llovero ¿Sí? Es que aquí también Es un poquito impredecible Es un poquito De repente empieza a llover Cuando menos la espera Ahorita Empieza a llover Y ya no Pero está bonito Pero sí O sea te lo imaginabas Diferente O sea pensabas Que iba a estar Pues más pequeño O No Hemos caminado Como yo creo que Como una hora ya Ya estoy mamada Estoy muerta Así que nada Me tocó Me tocó ahorita Coger una bicicleta Esas que están por ahí Y regresarme Sí es que aquí Bueno Volvemos en la calle Hay muchísimas bicicletas Para que la gente rente Y use Que se acabe Yo lo sé Mañana Yo no sé si yo Me encanta la salva Bueno aquí Ahorita Medio escuché música Casi no he escuchado Mucha música Pero creo que Todas las canciones Que por ahí suenan Me las sé Entonces nada Ella se sabe Todas las canciones Amigos Si un día Conocen a Jocelyn Canción que pongan Ella así empieza a cantarla O sea ella es como un mp3 O sea Re mi O sea si un día Andas aburriendo Yocelyn A ver ponte Ponte la de La de Adiós amor Adiós amor Me voy Betty Y esta vez Para siempre Marcha atrás Aunque Me sé por parza Porque es que me la sé Se par pie de la letra Bueno sí Es como una Alexa Ella así No era decir Alexa Igual mi nombre Es de Lina Alexandra Bueno Alexandra Alexandra ponte Esta canción Bueno esa no es Alexa Aunque Ah Hablando de Canciones mexicanas Alexa ¿Qué piensas De nuestro gran Hermoso Cantante Vicente Fernández Triste noticia Creo que ya bueno Había reaccionado A una canción De Soy el Rey Entonces nada También muy triste Con la noticia Pero nada Esto Creo que Nunca lo vamos a olvidar Siempre lo vamos a estar recordando Porque fue un ídolo De la música mexicana Muy reconocido Y nada Yo soy también Fan número uno de él Ustedes ya saben Que me gustan mucho Las canciones de él Y muy triste Muy triste Y ya Sí jóvenes Pues ya saben Ya saben Vicente pues era un ícono Acá en México Y pues obviamente En Colombia Se conoce Muchísimo O sea yo recuerdo En Colombia Que usabas A los bares Y siempre la escuchas O sea siempre lo escuchas En todas partes O sea en cualquier parte De Colombia Lo ponen Entonces Yo creo que en toda Latinoamérica Vicente Fernández Era pues leyenda Y es de O sea va a seguir Siendo leyenda Nunca se lo vamos a olvidar Así que nada Bueno jóvenes Quiero decir algo Bien importante Porque Yoselin me está diciendo Algo que Yo soy testigo Estamos en el centro Ahorita de Ciudad de México Y Cuéntales Cómo es el centro Pero de Bogotá Bueno cuando chequen Para hacer un video Si no es que te roban El celular Pero Pero O sea por eso Fue mi curiosidad Yo le dije Ese es el centro Centro de la ciudad O sea donde uno dice Como que no es el centro Vamos a pasar al centro Me parece súper lindo Está súper tranquilo Pues No de nada raro O sea Súper tranquilo Entonces nada Fue como sorprendida Porque pues Dije Me imaginaba el centro Diferente Al centro de Bueno de Bogotá Y eso De pronto estar haciendo Un video Cuando llegue Van a Colombia Y les mostraré Cómo es el centro De Bogotá Así que nada Pendientes Sí amigos Eso quería decir Miren El centro De Bogotá Obviamente Es igual O sea Está bonito En el sentido De que Hay muchas cosas Históricas Sin embargo Pues Hay demasiado Desorden O sea Yo creo que Y hay muchísima gente O sea no hay Ni por dónde caminar La verdad Es el centro De Bogotá Sí Pero lo malo De allá Es que tal vez No le han puesto Como más cuidado O sea Es lo único Que yo Tendría una queja Que si se pudiera Mejorar en Bogotá Sería eso Porque Pues uno como turista Quiere ir allá Tomar fotos Y caminar Y conocer Pero si eres un extranjero Y vas al centro Histórico De Bogotá Colombia Pues Si andas con Como con miedo Porque pues Si está Está peligroso Y acá en México Pues No tanto O sea Debe pasar Cosas reales Pero No tanto Mira Ahí está Tu Tu hermana Eso soy yo Eso soy yo Eso soy yo Dentro de ¿Cuántos? Ocho años Tu hermana general Ay mira Aquí está Ay mira ¿Cómo es que se llama El gringo? El gringo Se llama El gringo Míralo Míralo Chao chao Me estoy llegando Del gringo Ay cabrón Casi me pego con él ¿Si ves? Ya ves por estarte grabando Pero miren Hay varias cosas Mira ¿Ya viste que está allá? ¿Qué es eso? A ver No veo Ay cómo no ves Es la cosa más enorme Que está aquí A la No sé cómo se llama Pero en la torre esa Sí Latinoamericana Latinoamericana ¿Te acuerdas Que te enseñé Cuando estábamos Latinoamérica ¿Te acuerdas Que cuando estábamos allá Te dije Mira esa es la torre Uy Estamos re lejos O sea ahí está Es eso Parse hemos caminado Como una hora Estamos por llegar A otro lugar Bien icónico De Ciudad de México De hecho ahorita Lo vas a ver A ver si lo reconoces Esto si lo tienes que reconocer Esto lo tienes que reconocer Si no lo reconoces Todos los mexicanos Van a estar tristes Jocelyn Porque esto Es algo Que tienes que haber visto En algún momento De toda tu vida Mira Mira a tu alrededor Y dime qué es El palacio ¿El palacio? Ah ¿El palacio de qué? ¿Quién será? ¿De la justicia? El palacio de bellas artes El palacio de bellas artes Llegamos al palacio De bellas artes Ah sí Es que O sea no me puedo grabar Todos los nombres Pero en los videos Que había reaccionado Había hecho Sí había visto Entonces Llegamos Vamos a ver qué tal Se adivinó Entonces A ver Ya llegamos aquí Recuerda ahora sí ¿Qué es este lugar? Museo de bellas artes Ok Ok Museo de bellas artes Pero qué Pero qué ¿Por qué se llama así? ¿Qué? Porque fue Creo que fue el primer museo Que se fundó aquí en México Gracias Está muy ¿Cómo dicen ustedes? Chimba Ah Está muy chévere Chimba Como dicen Chimba Está muy chimba Bueno Jocelyn Ahora sí no se te puede olvidar Porque esto es como que Icónico aquí En nuestro país México Y yo quiero que lo aprecies Y que Te acuerdes Pero sí Este fue el primer museo de México Ya lo pueden ver Ahorita Está bonito Muy bonito Ahorita le vamos a tomar unas fotos Para que la vayan a ver A su Instagram Y le denle un like Le denle un like Está muy bacano Está muy bacano Entonces ¿Qué te pareció? Súper lindo Me tomé muchas fotos Y nada Me pareció súper bonito Además el día está genial Está un sol Muy 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 rico Entonces nada Me gustó bastante